La conocida como Carretera de la Cala contará con una nueva glorieta a la altura de la zona de acceso de la urbanización Balcón de Finestrat. Esta urbanización, además de ser una de las más importantes del municipio, es también la entrada del colegio público y del nuevo instituto que se construirá en la ciudad. No solo es una urbanización, aquí hay un colegio público y en breve se va a iniciar la construcción del primer instituto de la localidad. Por lo tanto, es muy importante lo que hoy vamos a comentar aquí respecto a la mejora de esta carretera que une el casco histórico tradicional con la Cala de Finestrat. Las obras consistirán en la supresión del cruce en el actual carril de acceso para construir así una rotonda con el fin de garantizar la seguridad y el tráfico rodado. En estas modificaciones subvencionadas por la Diputación se incluye también la creación de un carril bici y aceras en ambos sentidos. Hay que tener en cuenta que viene la época estival, entonces queremos planificar la obra para que en la época de verano sufra lo menos posible, porque evidentemente es una zona y una época en la que va a crecer el tráfico y estamos todavía coordinando esas fechas. El presupuesto de estas obras asciende a más de 1.250.000 euros y se estima que el plazo de ejecución sea de unos nueve meses.